Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Papá Dios, Jesús, su Hijo muy amado hermano nuestro y el Espíritu Santo, quieren llenarles a cada uno de ustedes con todas las bendiciones en el cuerpo y en el alma. Vamos a escuchar la palabra de Dios, para que nosotros vivamos llenos por dentro, para que seamos vivientes, para que reflejemos a Jesús. Hijitos, amemos de verdad y con obras, convencidos de que amando somos de Dios. Nosotros logramos la verdadera paz en nuestro corazón delante de Papa Dios, porque el que nos ama, el que no nos ama, permanece en la muerte. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es Dios, el Espíritu Santo, el que con su luz divina, de día y de noche, ilumina nuestra mente y nos hace comprender de muchas maneras que cada uno de nosotros hemos nacido por amor en el corazón de Papa Dios. Y hemos venido a este mundo para aprender a amar, ya que si somos imagen y semejanza de Dios, nuestra verdadera grandeza personal, nuestra categoría divina, nuestra felicidad, santidad y salvación eterna, están en parecernos a Dios por el amor, ya que si Dios es amor, nuestra primera y principal tarea ha de ser cada día aprender a amar. Cada día, todos los días, seamos varones o mujeres, casados o solteros, ricos o pobres, profesionales u obreros, habitantes de una ciudad o moradores de una aldea, Dios, Dios, Espíritu Santo, nos recuerda a todos, a cada uno, que hemos de poner alma, corazón y vida en vivir unidos a Jesús. Quien nos pide, nos manda una tarea increíblemente apasionante, permanezcan en mi amor. Todo ser humano, normal, declara, asegura, que quiere amar, pero amar de verdad no podemos lograrlo por nuestro esfuerzo personal. Necesitamos la ayuda divina al Espíritu Santo, vivir continuamente unidos a Jesús, permaneciendo siempre con esa humilde y decisiva voluntad. Aprender amar, pretender amar de verdad, sin la ayuda divina, sin el Espíritu Santo, es una ilusión, un autoengaño, algo imposible. Y aunque tengamos muy buena voluntad y nos inscribamos en talleres especializados, hagamos esfuerzos increíbles para aprender a amar, advertiremos que no logramos lo que tanto deseamos. Amar de verdad, amar con fidelidad, día tras día, hasta el fin, es don de Dios que todos necesitamos pedir en oración, humilde y perseverante, colaborando nosotros con nuestra pequeña buena voluntad, tratando de quitar nuestro egoísmo, el pecado, dejándonos amar por Dios, movidos por el Espíritu Santo, ya que tenemos que poner nuestra pequeña buena voluntad y rechazar decididamente todo pecado, por pequeño o por insignificante que nos parezca. ¡Qué gozo tan profundo y embriagador saber saborear que es Jesús, el que nos ama a nosotros, el que ama en nosotros y por medio nuestro al prójimo! Nosotros, seres humanos, aunque somos de barro, polvo y ceniza, desde el día acontecimiento de nuestro bautismo, estamos tan unidos a Jesús, que somos uno con Él, y Él quiere llenarnos de Él, de su amor, porque quiere amar a todos con y desde nuestra pequeñez y pobreza personal. Cuando vivimos unidos a Jesús, valorando al Espíritu Santo que mora y actúa dentro de cada uno de nosotros, es cuando el amor guía nuestra vida, nuestra mente, nuestra boca, nuestra conducta personal. ¿Por qué? Porque Jesús se hace amor en cada uno de nosotros, y es entonces cuando, asombrados, felices y agradecemos, podemos declarar, vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Amar de verdad es lo único que llena todas las aspiraciones profundas de nuestro corazón humano. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos amando de verdad cuando le dejamos a Jesús que Él sea el amor de nuestra vida? Para aprender a amar de verdad, es preciso, imprescindible, dejarnos atraer por Jesús, haciendo cada día nuestro su amor, reconociendo de verdad con todo nuestro corazón que nosotros queremos amar, pero no sabemos amar, somos egoístas, por naturaleza. Nos agrada imaginar que sabemos amar cuando sentimos emociones o sentimientos bonitos, sin darnos cuenta de que en realidad somos especialistas en buscar nuestros intereses personales, nuestro propio provecho, y cometemos el error de que sabemos amar, pero solo de boca, solo de sentimientos, solo de querer amar, pero eso no es verdad. Cada día, el Espíritu Santo quiere que vivamos de verdad, que seamos vivientes, que vivamos llenos de amor, que nos dejemos guiar por Él, por el Espíritu Santo, buscando siempre agradar a Papa Dios, sirviendo, ayudando, alegrando, facilitando la vida a cuantosidad a cuantos más podamos, ya que todo lo que hacemos a nuestro prójimo, se lo hacemos al mismo Jesús, que está disfrazado en cada persona, sea varón o mujer, sea conocido o desconocido, sea familiar o sea lejano. Sabiéndonos, sabiéndonos, muy amados por Jesús, saboreando su amor, cada día, desde las cosas simples y sencillas de cada día, convencidos de que es Papa Dios el que nos concede abundantemente todo, para que lo disfrutemos. Y todos hemos de gozarnos de poner alma, corazón y vida en alegrar, facilitar la vida de cuantos más podamos, ya que nuestro empeño continuo ha de ser graduarnos en el amor, con y desde los detalles con que el amor está hecho, con gestos, con mimos pequeños, aparentemente insignificantes. Cuando nos decidimos a salir de nuestra comodidad para ayudar, servir, alegrar la vida de las personas, empezando, claro está, por los que viven en nuestra propia familia. No solo agradamos a Papa Dios, sabemos valorar a Jesús, nos asemejamos a Él, nos hacemos más humanos, más santos, sino que vamos ensayando el cielo, aquí y ahora, ejercitándonos en lo que gozaremos eterna y perfectamente en el cielo. Movidos por el Espíritu Santo, iniciaremos cada día, pidiéndole con todo el corazón, con humildad, con alegría, que Él nos ilumine con su luz divina y sea Jesús nuestro amor, el que nos ame y ame a todos en nosotros y por medio nuestro. Recordemos siempre, meditémoslo sin cesar, el amor verdadero es una decisión, es cuestión, tarea de nuestra propia voluntad, ya que es muy fácil sucumbir, autoengañarnos pensando, ya no siento nada hacia mi esposo, hacia mi esposa, por lo que todo acabó entre nosotros y podemos divorciarnos, convencidos de que el amor se acabó entre nosotros. Esta forma de pensar, de identificar a los sentimientos que van y vienen con la voluntad o la decisión de amar, es terrible y trágica. ¿Por qué? Porque una cosa son los sentimientos que aparecen y desaparecen por muchas razones y otra, muy distinta y diferente, el amor-decisión. Todos, casados, solteros, sacerdotes, monjas, apoyados, humilde y continuamente en Jesús, valorando cada día más al Espíritu Santo que vive y actúa dentro de cada uno de nosotros, nos dedicaremos a mimar, promover, fortalecer, fortalecer nuestra voluntad, nuestra decisión personal de darnos, de salir de nosotros mismos, buscando sólo el bien, el beneficio de las personas, sintamos lo que sintamos, ganas o desganas, placer o disgusto, atracción o rechazo, ya que el amor depende sólo de nuestra voluntad y puede suceder, y de hecho sucede en todas las personas, que los sentimientos románticos, lindos, agradables, desaparecen y eso es normal, pero lo importante es que nuestra voluntad nuestra decisión de vivir para servir, para agradar, para que los demás se aprovechen de nosotros, eso nunca jamás debe desaparecer. Nosotros los sacerdotes oímos demasiadas veces que hombres y mujeres dicen con toda tranquilidad, ya no siento nada por mi esposo o por mi esposa y hemos decidido divorciarnos, eso es una locura, lo que importa es que el esposo quiera amar a su esposa, aunque no sienta nada, y que la esposa quiera amar, buscar el bien de su esposo, aunque no sienta nada. Esto que parece tan simple y elemental como decir que hoy es viernes, esto ha llevado a muchos fracasos en muchos matrimonios, sacerdotes y monjas, no, hemos de tener claridad, los sentimientos no son lo importante, pueden aparecer o pueden desaparecer, podemos tener sentimientos muy bonitos, románticos, gratificantes, fascinantes, eso es bueno, pero si desaparecen no tenemos que echarnos las manos a la cabeza y crearnos un conflicto, no, tenemos que decir yo seré lo que yo decida ser con mi voluntad y la gracia de Dios, así que hermanos, esto lo tenemos que compartir entre los esposos, entre los hijos, entre las amistades, si somos religiosos o religiosas o sacerdotes, que el amor es una decisión, tengamos sentimientos o no tengamos, sean sentimientos bonitos o sean sentimientos terribles, porque eso no depende de nosotros, pero la voluntad sí depende, así que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros, amen de verdad, con obras, convencidos de que si amamos, somos de Dios, vamos a escuchar la canción de San José para que él nos ayude a vivir el amor de verdad, tal como el Espíritu Santo quiere y él siempre lo manifestó. todos nosotros hemos de gozarnos, de honrar, de amar, de imitar a San José, sabiendo que él es el santo por excelencia y tenemos una deuda impagable de gratitud con él porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos al Hijo de Dios hecho hombre y a la Santísima Virgen María nuestra madre. hemos de verle como el santo de los santos ¿por qué? porque nadie ha tenido la santidad tan perfecta, tan completa, tan admirable como San José pero no podemos idealizarle y ponerle tan arriba, tan arriba, tan arriba que digamos es un santo imposible de acercarnos o de imitarle tenemos que estar convencidos de que San José merece ser el santo más querido nuestro santo favorito porque nadie en el cielo ni en la tierra nos ama de verdad preocupándose de día y de noche por nuestro bienestar y progreso personal o familiar por ayudarnos y servirnos en todo momento en nuestras necesidades corporales y espirituales todos lo hemos de probar experimentar comprobar personalmente teniéndole verdadera devoción acudiendo a él con total confianza queriendo imitar su ejemplo de fe de amor con Jesús con la Virgen María ya que fue él muy consciente de su grandeza personal de su categoría divina de vivir siempre enamorado de su esposa la Virgen María trabajando como verdadero obrero centrado por completo en Jesús dedicado consagrado por completo en servirle como papá amoroso y solícito y aunque no tuvo lo sabemos todos pero es bueno recordarlo que él no tuvo arte ni parte en la gestación de Dios hecho hombre en el seno purísimo de María pero él vivió por fe por amor de día y de noche entregado a Jesús esa es la verdadera paternidad movidos nosotros siempre por el Espíritu Santo nos aficionaremos cada día más a meditar el ejemplo de San José viendo queriendo imitar su vida de amor ya que fue especialista en amar desde lo simple y sencillo de cada día valorando aprovechando los detalles que se presentaban en su diario vivir su vida fue vida de amor haciendo todo lo ordinario lo humilde de cada día con un amor extraordinario si nosotros hubiéramos podido vivir al lado de San José en Nazaret podemos estar seguros de que nos habríamos asombrado quedado sin palabras al comprobar que la vida de San José fue igual que la de cualquier esposo y padre de familia vivir enamorado de su esposa cuidar con todo esmero y corazón al niño Jesús realizando todo con amor alegría queriendo agradar en todo a Papa Dios sirviendo al prójimo ayudando a cuantos más podía sufriendo la pobreza con confianza de que Dios nunca le faltaría jamás en lo necesario la falta de trabajo las mil preocupaciones de vivir en Israel un país dominado por el imperio romano quien le explotaba con impuestos injustos y abusivos la felicidad de San José era recordémoslo siempre su fe viva profunda que la demostraba de día y de noche consagrado por completo en poner en práctica el amor ayudando sirviendo alegrando en todo momento la vida de su muy querida esposa la Virgen María volcado por completo en Jesús el hijo de su corazón cuidándole con todo cariño de día y de noche valorando de tal manera el amor que vivía pendiente de las personas de sus necesidades acogiendo a todos escuchándoles con gusto animando a todos consolando a los tristes visitando a los enfermos ayudando a cuantos más podía San José qué felicidad para nosotros fue una persona muy risueña cercana simpática servicial amable quien se acercaba a él siempre era acogido y ayudado y hasta los mismos que le criticaban reconocían que era un verdadero hombre de Dios un hombre que hablaba poquito pero sabía amar de verdad servir y con quien se podía contar siempre considerándole disponible para trabajar por el bien y el progreso de la comunidad de Nazaret qué hermosa gozosa admirable sería nuestra vida personal si cada día movidos por el Espíritu Santo nos decidiéramos a aprender a amar para servir ayudar y facilitar la vida de las personas empezando por nuestra propia familia y vecindad nuestro santo preferido ha de ser siempre San José convencidos de que el esposo de la Virgen María es el santo más cercano el más familiar el que más quiere que seamos vivientes gocemos de la vida sobre todo que agradezcamos la vida con mayúscula la vida divina la vida que durará para siempre sin fin que vivamos centrados cada vez más enamorados y unidos a Jesús y tengamos un cariño profundo creciente contagioso a la Santísima Virgen María verdadera Madre de Dios y Madre nuestra ya que este es el camino la manera de que nuestra fe sea fe viva fea sea fe profunda fea sea fe bíblica eclesial contagiosa no caigamos en la trampa de tener creencias yo soy bueno yo cumplo yo hago las cosas bien no no tenemos que decir la fe es vivir con Jesús y hacerlo todo con el amor y la alegría del Espíritu Santo buscando siempre el bien del prójimo todos sabemos que desgraciadamente por ignorancia no por mala voluntad hay personas que dicen mira yo llevo un crucifijo colgado o una medalla en mi cuello yo tengo muchas imágenes yo tengo muchas devociones y Jesús brilla por su ausencia o lo que es peor llevan dos vidas en la iglesia se comen todos los santos pero luego son malgeniados egoístas son injustos son criticones son gente que con una mano construyen y con otra destruyen así no puede ser nuestra vida San José era un hombre unificado por dentro lo que pensaba lo hablaba y lo vivía y lo vivía con toda sencillez no estaba diciendo mire yo soy el hombre más santo del mundo entero no San José decía con que papá Dios esté a gusto conmigo y yo quiera amar y servir que me juzguen bien o me juzguen mal me tiene sin cuidado y no podemos olvidar que todos y cada uno de nosotros tenemos muchas necesidades personales matrimoniales familiares laborales en el cuerpo y en el alma y tenemos que acudir a San José acordémonos del testimonio sencillo pero muy elocuente de nuestro padre el Papa Francisco él coloca todas sus intenciones bajo la imagen de San José y el Papa dice con toda alegría que San José siempre le favorece y le ayuda esto lo podemos hacer todos nosotros esto es acudir a él con toda confianza pero imaginémonos que uno pide yo quiero que me toque la lotería y San José dice no 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 si te toca la lotería te haces soberbio te haces orgulloso te haces vicioso no te conviene te voy a dar otra lotería la lotería celestial por eso siempre hemos de acordarnos lo que nos decía en estos días la palabra de Dios en el libro del Génesis acudan a José y hagan lo que él les diga que programa de vida tan práctico tan provechoso que lo tendríamos que hacer programa de nuestra vida personal y como la Virgen María es inseparable de San José y San José es inseparable de la Virgen María vamos a escuchar una canción para que crezca nuestro cariño filial entrañable a la Santísima Virgen María nuestra madre radio radio natividad más que una radio una bendición alabando a Dios en todo tiempo siempre nos ayuda nos anima nos hace comprender las cosas esenciales importantes nuestro hermano y amigo el padre Martín hoy nos va a hablar de un tema que nos tiene que tocar el corazón a cada uno dice 24 maneras de amar de verdad cuando a la gente se le habla de que tenemos que amarnos los unos a los otros son muchos los que se nos quedan mirando y nos preguntan y amar que es un calorcillo en el corazón como se hace eso de amar sobre todo cuando se trata de personas desconocidas o poquito conocidas amar tal vez son solamente algunos gestos heroicos un amigo mío publicó hace muchos años un folleto que se titulaba el arte de amar y él ofrecía una serie de pequeños gestos de amor de esos que seguramente no cambian el mundo pero que lo hacen más humano y sobre todo estiran ensanchan el corazón de quien lo practica siguiendo el ejemplo de nuestro amigo voy a ofrecer aquí una lista de 24 pequeñas maneras de amar todos podemos ejercitarnos en esas y otras muchas maneras de amar primero aprenderse los nombres de las personas que trabajan con nosotros de las que nos cruzamos en el diario vivir y tratarles luego con aprecio y simpatía estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles pensar por principio por convicción pensar bien de todos tener la manía de hacer el bien en esas pequeñas oportunidades que se nos presentan cada día sonreír sonreír a todas horas con ganas y sin ellas multiplicar el saludo incluso a los desconocidos visitar a los ancianos a los enfermos sobre todo si son crónicos prestar libros aunque tengamos el riesgo de perder alguno y devolver los libros que nos prestan hacer favores esos simples que los tenemos todos al alcance tener paciencia con las personas que nos caen pesadas no poner cara de amargados cuando nos están hablando tratar con los que son antipáticos conversar con lo que podamos con los que son sordos sin ponernos nerviosos contestar a todas las llamadas telefónicas entretener a los niños pequeñitos no pensar que con ellos perdemos el tiempo animar animar a los ancianos no engañarles tratándoles como muchachitos sino recordar y decirles todo lo positivo que descubramos en ellos recordar recordar las fechas significativas de las personas y sobre todo el cumpleaños y ojalá también el día del bautismo de familiares y conocidos hacer regalitos chiquitos que demuestren el cariño pero sin buscar que nos compensen con otro regalo acudir puntualmente a las citas aunque tengamos que esperar nosotros contar a la gente cosas buenas que alguien haya dicho de cada uno de ellos dar buenas noticias no contradecir por sistema a todos los que piensan distinto que nosotros exponer nuestras razones con serenidad con simpatía sin tratar de aplastar o agobiar cuando tengamos que pedir algo hacerlo con suavidad con amabilidad no gritar nunca a nadie corregir con amor de tal manera que vean que nos duele el hacerlo esto como podemos entender todos muy bien lo puede hacer un niño a su manera un joven un casado un soltero un santo y uno que todavía no es santo a veces los seres humanos pues tenemos demasiada imaginación y decimos yo por mi esposa o por mi hijo yo daría un riñón o daría vaya usted saber qué y eso es prácticamente o casi imposible y no le hablamos con cariño no le sonreímos no le acariciamos no le elogiamos fíjense soñamos con lo imposible y nos olvidamos de lo posible de lo que está al alcance los santos han sido muy especialistas especialistas en los detalles para ellos sonreír o elogiar o hablar bien de las personas era como dijéramos como la respiración de su corazón y esto es lo que nos hace semejantes a Jesús nada de soñar decir yo voy a hacer esto lo otro voy a hacer cosas imposibles no 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 tenemos que ser cuidadosos de aprovechar las circunstancias voy a agradar a los que más pueda voy a sonreír voy a elogiar voy a acariciar voy a recordar las cualidades de las personas les voy a hablar con bondad con amabilidad con generosidad estas 24 maneras de amar las podemos multiplicar cada uno de nosotros esto está al alcance de todos díganme ustedes no se puede dar una palmadita a una persona no se le puede decir a una persona te aprecio te admiro no podemos elogiar a quien nos ha atendido con gusto sea en una oficina o sea en una buseta o sea en la entrada de nuestra casa tenemos que pensar lo que llena el corazón humano es el amor pero no el amor espectacular el amor increíblemente maravilloso no el amor de las cosas pequeñas tenemos tenemos todos infinitas posibilidades para manifestar la riqueza de nuestro corazón no somos capaces de decir una persona sabes una cosa eres una persona muy linda y a lo mejor eso hace el milagro más increíble e inesperado acordémonos creo que lo he contado en alguna ocasión una maestra veía un niño todo arrugadito asustadizo nervioso se acercó a él y le tocó la cabecita y le dijo que lindo niño eres que bonito estás haciendo el trabajo de tu formación ese niño se echó a llorar porque nunca nadie le había elogiado nadie le había dicho una palabra de ánimo de confianza de felicitación y este niño pues cuando creció quiso que su madrina en el matrimonio fuese su maestra su profesora porque le había despertado su valía su categoría personal y todos los años este hombre ya con sus hijos iba a visitar a su profesora una palabrita un elogio una felicitación quien no lo puede hacer es lo que hace Jesús con cada uno de nosotros cuando abrimos los ojos nos mira con inmenso cariño y nos dice te amo como si fueras el único ser humano en todo el universo yo quiero hacer cosas hermosas en este día en tu vida y en otras personas y Jesús nos demuestra su cariño animándonos sonriéndonos dándonos demostración de su bondad de su generosidad aunque a veces estamos distraídos estamos desparramados estamos fuera de nosotros el amor es una decisión y tendríamos que decir todos solo por hoy yo voy a tratar de graduarme en el amor como con lo sencillo voy a sonreír voy a felicitar voy a elogiar voy a manifestar que a las personas que las valoro que las admiro que las tomo en cuenta que son importantes para mí que estoy agradecido con ellas como cambiaría nuestra vida si nosotros tuviéramos ese empeño a veces las personas nos autoengañamos diciendo yo soy el licenciado no sé cuánto soy el doctor no sé qué soy el monseñor no sé qué todo eso es muy secundario lo importante es que digan de nosotros qué persona tan linda es usted siempre uno está a gusto a su lado porque es positivo porque es constructivo porque siempre me anima nos ayuda nos elogia siempre está a nuestro servicio este es el camino de la santidad no podemos estar haciéndonos castillos de imaginación decir no yo me cuando veo a esta persona me emociono me pongo a millón y te quedas solamente en ese sentimiento nada tú eres muy sentimental tú eres muy emocionante pero no sabes amar todavía y al revés a lo mejor no tenemos ni sentimos ningún deseo de elogiar pero elogiamos sonreímos hablamos bonito todas las personas cómo podemos nosotros influir en las personas tenemos que ir por la vida sembrando amor pero un amor simple un amor sencillo de detalles de cosas pequeñas podemos cuando nos encontramos por la mañana pues felicitarnos desearnos un feliz día reírnos sonreír dar una palmadita un abrazo un beso padres de familia madres de familia esto tiene que ser lo primero lo principal de su vida no soñemos yo le doy pago los estudios de mi hijo de mi hija yo le compro la ropa yo estoy pendiente de sus necesidades el hijo y la hija necesita ver la carita bonita sonriente de papá o de mamá que digan cosas bonitas que elogian que animan que saben valorar a cada a cada a cada persona tendríamos que examinarnos al finalizar el día hoy a cuantos les he sonreído a cuantos les he puesto una cara bonita a cuantos les he saludado con cariño a cuantos he elogiado a cuantos he dado un abrazo a cuantos yo les he recordado sus cualidades esto es demasiado sencillo porque es más fácil ilusionarnos hacer fantasía yo por mi familia yo que no haría que no conseguiría para ellos no 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 vayamos al grano yo hago felices o trato de facilitar alegrar la vida anticipar el cielo a mis hijos a mis familiares a mis vecinos a mis compañeros de de trabajo a los que caminan conmigo hacia el cielo porque eso es lo que nos va a decir Jesús cuando llegue la hora de la verdad estuve asustado o triste y tú me consolaste yo estuve preocupado y me hablaste con tanta alegría que me levantaste el alma y el corazón yo estaba desorientado y me aconsejaste esto lo podemos hacer todos y esto se lo hacemos a Jesús que es el que nos sonríe el que nos acaricia el que nos abraza el que nos ama de infinitas maneras así que hermanos tenemos que pensar mil maneras cada día tenemos todos para alegrar facilitar y anticipar el cielo a las personas nada nada de poner cara feita de estar eh amargaditos y pellizcando a las personas no señor tenemos que ser especialistas graduarnos cada día un poquito en el arte en la ciencia del amor eso es lo que espera Jesús de cada uno de nosotros no podemos defraudarle y como el reloj nos recuerda que tenemos que despedirnos a todos muchas gracias por su amable atención y damos gracias también a nuestro amigo Abraham y a la niña a su esposa Raquel que calladitos nos demuestran que el amor también se hace en silencio no querer figurar para que otros puedan hacer o podamos hacer nuestra obra a todos feliz día y que todas las bendiciones de Jesús sean para cada uno de ustedes